Hola a todos, bueno estoy haciendo este videoblog para hablaros del pedido que he recibido hoy que en realidad es el último pedido que hice, de esos que os hablé antes de empezar a ahorrar y que es el primero que ha llegado y además os voy a hablar de la página donde lo he comprado porque es la primera vez que compro por ahí, a lo mejor alguna otra persona está igual que yo y así más o menos le explico la mecánica de la página la página de la que os voy a hablar es de VdGiven que ya os lo comenté en mi post y en mi videoblog anterior en dicha página vendía un libro que yo estaba buscando ya que en Yesasia y en otros sitios estaba todo agotado y me decidí por comprarle ahí porque no me quedaba más remedio entonces, os voy a enseñar primero lo que pedí y luego os voy a hacer un resumen general de la página para así no perdernos mucho entonces, el libro que yo pedí bueno, una de las dos cosas que yo pedí que era el libro es este, Alex Expun que es el libro que escribió Alex, el miembro de Kasekwai, miembro de pasta y del cual también no se ha escrito que me ha estado contestando algún post en Twitter bueno, pues saco en 2009 un libro y como ya os comenté yo lo vi hace tiempo por Yesasia, pero por mi cumpleaños ya no lo tenía y me volví loca para encontrar algún sitio donde lo vendiesen y solo fue por VdGiven es pequeñito, también es pequeñito, comparad con mi mamá para que me hagáis una idea es pequeñito, pero es gordito son unos cientos y pico de hojas está entero en coreano así que tendré que esperar traducciones intentar traducirlo cuando aprenda y está bastante bien habla de la familia de Alex, de los amigos, de la cocina un poco de todo, es como un popurrí viene en pocas fotos, pero está bastante bien por ejemplo, viene esta foto confirma también te viene, por ejemplo, de comida te viene, a ver, se encuentra alguna de las que salen los amigos a ver, ¿dónde estás? por ejemplo, aquí hay alguna foto con un acompañado grabando en el estudio en la descripción y luego al final por ejemplo, aquí hay minifotos y luego al final viene también un dosier con recetas instrucciones o recetas de recetas de Alex está bien, era lo que me esperaba y está muy bien, y para los que soy fan se lo recomiendo la otra cosa que pedí fue la Haikyut de este mes me voy a tener que alejar un poco porque lo que yo no sabía es que las Haikyut eran tamaño periódico no sé de dónde le echas obviamente la pedí porque, como podéis ver salía Soyeonki en la portada pero es no sé si es la primera o de las pocas Haikyut que han hecho doble portada es decir, por aquí tienes este y por la contra portada tienes a Yuaii los dos actores de los que participaron de Sungkyunkan escándal la calidad del papel es de periódico la impresión es buena no se va al color no te manches los dedos y bueno, os voy a enseñar unas pocas fotos de las de Soyeonki y unas pocas de las de Yuaii que se ven por internet o sea que... la venden ya por eBay por unos 6 euros a España con los gastos de envío incluidos cuando yo salí la otra vez no la había para España por eBay ahora ya sí y bueno, os voy a enseñar algunas de Yuaii lo único que está a... inversa de la revista es el Photoshop de Yuaii el resto está normal y bueno y a ver y están bastante bien me gusta más el Photoshop de Soyeonki no sé porque el de Soyeonki es un poco distinto a lo que nos tienen acostumbrados y lo he dicho la calidad es buena y... yo estoy pensando en cogérmela otra vez tenerla repetida porque una para guardarla y la otra para colocar fotos de las que vienen en mi habitación porque como las estoy decorando pues entre que ponga los mini polarets y eso pues poned algo nada más la página os voy a hablar eh... de VdGivern lo único que tienes que hacer es el registro si es la primera vez que compras te registras haces tu compra haces el pedido puedes pagar por tarjeta de crédito o con Paypal yo he pagado con Paypal entonces haces... os voy a hablar desde lo que yo he hecho haces la transferencia con Paypal esperas a que te lo confirmen yo hice el pedido el miércoles esperas a que te confirmen que tienen todos los objetos y que te han confirmado el pago con lo cual a mi me lo confirmaron el lunes que ya lo habían enviado para acá y lo he recibido hoy por la tarde yo pensé que lo recibiría mañana pero lo he recibido hoy porque estuvo ayer el día en Ternaduanas pero Parties Parties salió antes de ayer o sea que es rápido también el precio influye según los gastos o sea según el envío que elijas no es como Yeshasa que con un pedido mínimo te hacen los gastos de envío gratis no aquí tienes que pagar los gastos de envío hay cuatro tipos yo escogí el segundo tipo de los dos mejores el segundo que es MS algo hay dos de MS pues el segundo que es un poco más barato y... me ha venido súper bien venía todo súper bien embalado una pila de capas de embalaje dentro de una caja lo bueno que tiene DVD Hiden es que aduanas no te para el paquete por qué o bueno no tiene por qué para el paquete porque cuando tú haces la compra ahora hay un apartado en el que te dice que pongas qué valor quieres que figure en la factura qué valor de los objetos entonces con poner menos de 20 euros las aduanas españolas no te lo van a parar por lo menos yo le he puesto 20 dólares que es menos de 20 euros y no me lo han parado a mí lo que es la compra en sí eran unos 20 euros lo que es los artículos y los gastos de envío me han salido por 25 así que esta página les recomiendo si no hacéis pedidos muy pesados porque como va por peso si hacéis pedidos muy pesados y lo hay en YesAsia pues pedidlo por YesAsia aunque os tarde cuatro veces más de tiempo si es algo muy puntual o para un regalo o para algo que hace falta o que no lo hay en YesAsia comprar por DVD Hiden porque yo voy a repetir cuando pase mi etapa de ahorrar y bueno no tengo mucho más que contaros como ya habéis podido leer pues lo de twitter y cosas así que me han pasado pero me han pasado mucho más he tenido exámenes y lo dicho si queréis que haga algún videoblog en especial de algún tema de algo que hayáis visto o que haga algún post en especial me lo podéis comentar por ahí del blog daros las gracias por seguir entrando en mi blog y comentaros que de este fin de semana seguro, seguro, seguro saco tiempo para haceros un review de algún drama y estoy pensando en haceros dos videoblogs en Semana Santa porque la tengo más o menos libre no tengo que estudiar entonces estoy pensando haceros un videoblog de cómo os está quedando mi habitación y un segundo videoblog de cosas varias así que espero que os vaya bien que sigáis entrando que os haya gustado y que si tenéis cualquier duda de DVD que no sabéis cómo comprar o cualquier cosa o alguna duda de Yesa o de alguna página en la que yo compre tipo Adolespree no dudéis en preguntar que yo si lo sé os ayudaré a responder y si tenéis alguna duda que yo os pueda solucionar os ayudaré encantada así que ¡Hasta la próxima!